Hola, ¿qué tal? Emprendedores y emprendedoras, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta octava lección de mi curso gratis, cómo crear una tienda online paso a paso. En esta lección número 8 te voy a enseñar cómo crear un correo corporativo, un correo de marca y también te voy a enseñar cómo configurar este correo en un programita para que puedas enviar y recibir correos. Déjame decirte que estos vídeos los estoy haciendo así rápido, sin introducción, porque quiero ir directo al grano. Muchísimas gracias a todas las personas que me estáis dando like y esto me está motivando a tope para que siga realizando estas lecciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Recuerda, en posonti.com tienes todo el curso muy bien estructurado. Bueno, pues empezamos. Vamos a SiteGround, entramos a iniciar sesión, iniciamos sesión, esto ya lo sabes, hosting y desde aquí entramos a cPanel. Perfecto. ¿Por qué creo esta lección ahora? Porque como luego vamos a configurar WordPress, vamos a necesitar un correo y pues es necesario tenerlo ya. Vámonos a aquí, a correo, ¿ok? Y bien, aquí tenemos un montón de opciones, ¿lo ves? Tenemos un montón de opciones. Nosotros vamos a clicar a donde pone cuenta de correo electrónico. Clicamos aquí y si te fijas, de momento no hay ninguno. Entonces, yo lo que normalmente hago es poner info, ¿ok? Tú puedes poner lo que quieras. Puedes poner tu nombre, puedes poner, yo que sé, administración, puedes poner información de forma completa, lo que tú quieras. Yo simplemente pongo info porque es cortito y es fácil de recordar. Aquí vamos a poner una contraseña que te acuerdes, por favor, ¿ok? Vamos a poner una contraseña que te acuerdes, ¿vale? Repetimos la contraseña. Vale, perfecto. Y aquí esto está genial. Cuota del buzón lo dejamos por defecto y le damos a crear cuenta. Pues bien, una vez que ya tenemos el correo, vamos a instalar un programita en el ordenador, ya sea que tengas Windows o Mac, el programita se llama así, Thunderbird. Eso, perfecto. Aquí está. Te lo descargas, ¿ok? Es un programa gratuito muy bueno y una vez que te lo descargues, lo ejecutas. Déjame abrir. Se te va a abrir algo como esto. Aquí vamos a añadir el nuevo correo que acabamos de crear. Este de aquí, ¿ok? ¿Cómo añadimos este correo? Muy fácil. Mira, vamos a clicar aquí a donde pone más, ¿ok? Configuración, configurar cliente de correo electrónico y aquí tenemos todos los datos que nos va a pedir este programita. Bien, vamos al programa lo primero. Aquí, para que te familiarices, tu correo va a estar aquí, ¿ok? Pero tenemos que añadirlo. Entonces, clicas aquí o clicas aquí, da igual si te va a abrir esta ventana. Lo importante es que se nos abra esta ventana. Aquí, botón derecho, configurar, ¿lo ves? La misma ventana. Vamos a clicar desde aquí, por ejemplo. Y para añadir al correo que acabamos de crear, desde aquí abajo donde pone operaciones sobre la cuenta, clicamos y clicamos luego en añadir cuenta de correo, ¿vale? Aquí vamos a poner un nombre, tu nombre real, Cristian Gallego voy a poner. ¿Vale? Aquí la dirección de correo que acabamos de crear, arroba jacutata.com, ¿vale? Y la contraseña que pusimos. ¿Vale? Ahora le vamos a dar luego, a continuar. ¿Vale? Esto se va a poner ahí a buscar información. Aquí, esto vamos a configurarlo de forma manual, porque tenemos que meter los datos de forma manual. Entonces, regresamos aquí aquí, y si te fijas, configuración segura recomendada. Estos son los datos que nosotros necesitamos. Si te fijas, el servidor es jacutata.com. Entonces, esto de aquí, lo voy a copiar, y es tanto para el servidor entrante como para el saliente. Entonces, si regresamos al programita este, le vamos a dar aquí a donde pone configuración manual, ¿ok? Configuración manual. Perfecto. Aquí, si te fijas en entrante, vamos a dejar in map, pero aquí nos agrega lo de mail. Esto lo vamos a borrar. Vamos a dejar solo jacutata.com. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir, ¿ok? Para que sepas en cada momento qué es lo que estamos realizando. Aquí nos pone que el servidor es jacutata.com. Sin el mail punto por delante. Entonces, lo tenemos que poner aquí tal cual. En el saliente, lo mismo. ¿Dónde veo esto? Aquí. ¿Lo ves? Servidor de correo. Bueno, esto no pone saliente, pero es saliente. Ahora, el puerto, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar en el entrante con in map. El puerto es 993. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí configurado. ¿Lo ves? Aquí está mal. Entonces, aquí ponemos 993. Genial. Y el puerto en SMTP. Vamos a ver. El puerto es 465. ¿Lo ves? Entonces, regresamos. Y aquí también está mal. Cogemos 465. Genial. Ahora, algo muy importante. Aquí, si te fijas, solamente esta info. Tenemos que rellenar el correo completo. Tenemos que poner el correo completo. jacutata.com. Vale. Aquí ya se pone automáticamente. Y una vez que ya tenemos estos datos, ¿ok? Le ha encontrado. Perfecto. Y le damos a hecho. Y como puedes ver, bueno, esto le damos a aceptar. Como puedes ver, ya tenemos aquí nuestro correo, ¿ok? He puesto pausa un momento el vídeo para enviarme correos y recibir correos para ver si esto funciona. Funciona muy bien. Ahora te hago una prueba in situ. Fíjate, voy a redactar un correo para info arroba jacutata. Estoy aquí. Asunto. Hola. Prueba 3. Vamos a poner aquí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tabulador? Vale. Perfecto. Voy a cargar rápidamente un archivo. Vamos a cargar un archivito. Vamos a cargar este mismamente. Lo cargamos. Le damos a abrir. Vale. Perfecto. Ya está cargado. Y le voy a dar a enviar. Fíjate. Si me vengo aquí, si aquí clico en recibir mensajes, ¿ok? ¿Lo ves? Ya estoy recibiendo los mensajes que me acabo de enviar. Este será el primero. Prueba 2. Tiene que llegar el de prueba 3. Pero mientras llega ese correo, el de prueba 3, fíjate, aquí te llega una notificación. Mira, mira, acaba de llegar. Perfecto. Este es el correo que me acabo de enviar. Ahora, tú desde aquí puedes responder, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Ok? Puedes responder o también puedes enviar correos, ¿ok? Lo puedes reenviar a otra persona, lo puedes archivar, lo puedes enviar a no deseados. Y también, por ejemplo, si quieres enviar un correo nuevo, es decir, si quieres redactar un correo nuevo, simplemente te vienes aquí a redactar. ¿Lo ves? Se te abre este cuadro y le pones aquí para Hakutata. Este de aquí, mira. Aparezco aquí. Para Hakutata. Aquí asunto. Hola, Hakutata 20. Y pongo aquí probando. Probando 2. Vamos a cargar un archivo adjunto. Vamos a insertar, por ejemplo, una imagen mismamente. Cargamos la imagen. Cargamos ahora. Vamos a cargar este tren. Abrimos. Aquí hay que poner algo. Si no, no nos va a dejar. ¿Ok? Fíjate, si yo no le pongo nada y le doy a aceptar, me pone que tengo que poner aquí algo. Entonces pongo tren. Le doy a aceptar. Perfecto. Ya está cargado el tren. Lo puedes poner debajo del texto. ¿Lo ves? Lo puedes ordenar. Lo puedes hacer un poquito más pequeño, como tú quieras. Y le vamos a dar a enviar. Una vez que lo enviamos, nos vamos aquí al correo. Me acaba de llegar. Genial. Bueno, me acaba de llegar la contestación. El primer correo que acabo de enviar. Ahora me llegará el otro. Aquí está. Perfecto. Ya tenemos todos los correos que me acabo de enviar. Y aquí también he recibido todos los que me envié desde mi otro correo Gmail. Chicas y chicos, hemos llegado al final de esta lección. Muchísimas gracias por tu like. Si crees que me merezco un like, muchísimas gracias de todo corazón. De verdad, ya sabes que los likes me motivan a tope para seguir creando este tipo de lecciones. Si tienes cualquier duda, aquí debajo déjame un comentario. En cuanto tenga tiempo, me dejaré la piel para contestarte. Muchísimas gracias y te espero en la siguiente lección. Chao.